Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, el crack criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, el crack criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, el crack criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado del crack criminal Baby, si mil años le he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Deja que te apita, haga que te super traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero...